Nosotros mismos nos complicamos el partido, Veracruz sabemos que es un equipo que se está jugando el descenso, es un equipo que se echa atrás para conseguir la mayor cantidad de puntos que pueda sacar de visita. Yo creo que no es la manera a lo mejor de nosotros complicarnos de esta manera los partidos. Sí, sí, la verdad que el equipo lo luchó, se puso muy difícil, ellos son un equipo que se cierra abajo y la verdad que hacerle un gol es complicado, pero el equipo siempre siguió insistiendo y hasta que el último se logró el gol. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.